¡Eso! ¡Lo sé! Cien plazas son las que vamos a entregar y ya hemos empezado en diferentes barrios. Esta es una de ellas. La tercera plaza que entregamos del Distrito 6. Mañana nos toca el Plan 3000, también otra, ¿no? La Plaza Paititi. Y después también tenemos otra que es en el Distrito 7, en el Barrio Sucre, en la Villa Primero de Mayo. Bueno, toda la semana vamos a seguir entregando obras importantes que se necesitan en Santa Cruz. Por eso estoy feliz, contento de estar acá, felicitarlos. Le han puesto luces LED, Nuevinga, ya está su parque. Hay bebederos para las personas, hay bebederos para las mascotas. El 82% de las plazas en Santa Cruz no tenían agua, no tenían buena iluminación, no tenían parque. Hace 20 años que no le cambian ni un foco, me decía. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Cambiar todo para poderlas bonitas. Por eso, muchas felicidades a todos ustedes, felicidades a la Junta Vecinal y a su alcalde también que ha estado trabajando junto con los vecinos. Muchas gracias. Muy contento, ¿no?, por estar estrenando este parque, contento, ¿no?, porque teníamos muy feo nuestro parque, ¿no? Todos los vecinos están emocionados porque ya lo hablan. Estamos muy agradecidos con el señor alcalde municipal, Johnny Fernández. Una obra muy bonita, ¿verdad? No nos imaginábamos que iba a quedar tan bella en nuestra plaza. No nos imaginábamos que iba a quedar tan bella en nuestra plaza.